¿Tú eres el chínde? ¿Tú eres el chínde? ¿Quién te dirás por qué? ¿Tú eres el chínde? ¿Y qué es el chínde? ¿Tú eres el chínde? ¿Tú eres el chínde? ¿Tú eres el chínde? ¿Tú eres el chínde? ¿Júй te dirás por qué? Ya te ocurrirá, que ya sufriris que ha, que camisquea, que o eras que era Marianita, que es un chintas que ha, y hacer hueca, cuando tenía, ya se engan y se saca No te hermano y flujo a ti, o per ellas, para mí Nunca lo mites, ande ir en escuradía, que eras que era, que ande ojara, que ya sufriris que ha Ni camisquea, que o eras que era, Marianita, que es un chintas que ha Ya se rueca, cuando tenía, ya se engan y se saca No te hermano y flujo a ti, o per ellas, para mí Ande Even Even ¡Gracias!